El momento cumbre del 25º Premio Celestino de Cuento fue la entrega del Lauro al cuaderno ganador de la actual convocatoria del certamen y fue dado a conocer en la peña abrirse las constelaciones que acogió una vez más el Café Libros a la Carta de la librería Villena Botep en la ciudad de Olguín. El jurado, presidido en esta ocasión por el reconocido narrador mexicano Mario Bellatin e integrado además por los escritores Eduardo Manet, Emerio Medina, Lourdes González y Rubén Rodríguez, otorgó mención en igualdad de condiciones a los libros Cómo deconstruir un cuerpo de Óscar Rodríguez Montes y Juego de roles de Betsabet Saldívar Aguilera. Mientras, a tenor de lo centrado de las anécdotas, la verosimilitud de las historias narradas, lo conciso de sus argumentos, la precisión y claridad en la definición de conflictos y la coherencia en su resolución, el buen diseño de personajes y atmósferas y la corrección formal, el buen manejo de los diálogos, la variedad en cuanto a los narradores elegidos y otras virtudes técnicas, así como la unidad en el conjunto y la lograda intencionalidad de su estructura. Fue otorgado el 25º Premio Celestino de Cuento al libro Morir un poco, presentado bajo el seudónimo de Pez Espada por el joven periodista y narrador matancero Andy Jorge Blanco. Yo siempre vi el Premio Celestino como un sueño, como algo a lo que aspirar en un futuro, y también lo veía como una cosa muy lejana, un premio de muchísimo prestigio a nivel nacional, durante sus 25 ediciones, con estructuras de muchísimos reconocimientos que admiro muchísimo, por lo tanto lo veía como una cosa muy lejana, incluso imposible también, siendo de alguna manera para mí que empiezo ahora en la ficción, yo vengo del periodismo, o sea, de la no ficción, por lo tanto me sentaba algo, digamos, lejano, y a lo que le tenía y a lo que le tengo muchísimo respecto. Por lo tanto, el resultado de una fecha tan bonita, de una fecha tan significativa como la número 25, 25 años en ese destino, que haya sido yo el ganador, es algo que todavía no me creo grabando este video ahora mismo, no me creo cuando me lo dijeron, no me lo creo ahora, porque es algo a lo que he aspirado siempre, pero ya digo, es algo a lo que nunca, o sea, nunca me vi, nunca me vi con ese, sí, sí quise siempre tenerlo, pero nunca me vi capaz de llegar allí, por lo tanto, yo estoy en shock, todavía estoy inmensamente feliz, con este resultado, no me lo creo, no me lo creo todavía, pero muy, pero muy, pero muy feliz de haber ganado el Celestino, una fecha tan bonita como la 25, y espero que haya muchas, muchas cosas más con este libro, es un libro, ya digo, creado específicamente para el premio Celestino, es un libro de corte realista, es lo que me, es lo que me interesa, es lo que escribo, quizás porque vengo también del periodismo, pero es lo que me interesa y lo que escribo, es un libro también yo creo que marcado por la, por la ausencia, marcado por la pérdida, de alguna manera pues también un libro doloroso, es un libro que muchísimas personas pueden verse quizás, y es un libro sobre todo, escrito con sinceridad, lo más importante. es un libro escrito con sinceridad, creo que con un poco también de sensibilidad, de llegar al lector, de intentar llegar al lector, y que se sienta identificado, y o sea, para mí es un placer tremendo empezar a formar parte ya de la luz, escribir el libro como el Celestino antes del alma, escribiendo, escribiendo, lo único que me faltaba era escribir a los troncos de los alma, pero me enfoqué muchísimo en este libro, y es una alegría inmensa, inmensa para mí, haber resultado ganado en esta edición, de ese estilo. Muchísimas, pero muchísimas gracias, y espero que este libro, pues, el premio Celestino de Cuento, convocado cada año por Ediciones La Luz, sello de la filial holguinera de la Asociación Hermanos Aís, ha consolidado su prestigio dentro del panorama literario cubano, y es, en la actualidad, uno de los certámenes más codiciados por los jóvenes narradores de nuestra nación. El camarógrafo Rafael Orama e Iris Torres en primer plano.